Gustavo Bolívar exalta la gestión del gobierno de Petro y el público lo chifla. Este país no es un caos. Además, el candidato a la alcaldía de Bogotá cuestionó el papel de algunos policías frente al estallido social en Bogotá. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, respondió en el debate organizado por semana si su eventual gobierno en el distrito sería similar al primer año del mandatario de Gustavo Petro en la casa de Nariño. Primero que todo este país no es un caos. Estamos arreglando el caos que recibimos, respondió el líder del pacto histórico mientras alguno de los otros candidatos y el público asistente lo chifló. Sí, si hoy ya tenemos acuerdos bilaterales de cese al pego con las disidencias de las FARC y el ELN. ¿Les parece que esto sea un caos? ¿Les parece un caos que el presidente Gustavo Petro haya destinado 70 billones para la educación en 2024, incrementando casi en un 20 millones el presupuesto de la educación? ¿Que haya destinado 9 billones para la agricultura dándoles vida a los campesinos? ¿A ustedes les parece eso un caos con respeto? Digo. El candidato aprovechó el espacio para responder una vez más por uno de los temas que más le cuestionan. La supuesta financiación a la primera línea, el grupo delincuencial y vandalismo que se tomó en las principales ciudades del país, generando caos, taponando vías, atentando contra policías, entre otros desmanes. 25 mil veces que me lo preguntan, nunca ha financiado la primera línea, enfatizó Bolívar. Dijo que él es un ser humano que tuvo empatía con un grupo de jóvenes que estaban luchando por un país. Les compré unas gafas y unos gascos para que no les siguieran sacando los ojos. Hemos hecho reuniones con los jóvenes a los que les falta un ojo. Los llevamos al Congreso y los representantes del Centro Democrático que dijeron, deje de llorar por un solo ojo. Eso le manifestaron a un niño de estos que lloraba porque no sabía que iba a pasar con su futuro porque le dispararon en la cara. Narrow. Recuerdo los excesos de la fuerza pública con estos jóvenes y hablo de las armas que utilizó la policía durante las manifestaciones. Un tema controversial, que terminó enfrentándolo con el general Jorge Luis Vargas, candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Cambio Radical. Además, cuestionó el papel del entonces ministro de Defensa, Diego Molano. Le dije en su moción de censura en el Congreso. ¿En qué artículo del Código Penal o la Constitución hay pena de muerte por quemar un bus? No señor, quien quema un vehículo debe ir a la cárcel. No hay que matarlo, y aquí los mataban. Hubo muertos. Hay 49 asesinatos atribuibles a la fuerza pública de los 85, informó Bolívar. Vimos videos de paramilitares disparándolo al lado de policías como si nada. Ahí están los videos. ¿Qué es un señor que saca un arma y empieza a dispararle a los manifestantes al lado de los policías? ¿Cómo se llama eso? Preguntó Bolívar. Tanto el candidato Diego Molano como Jorge Luis Vargas le reclamaron y le dijeron públicamente que mentía. El debate siguió y Luis Vargas le recordó que él era el candidato del pacto histórico, y el país aún seguía esperando explicaciones sobre las confesiones de Dave Vázquez, su esposa de Nicolás Petro, contra el gobierno de Gustavo Petro. Es una ampona, respondió él.